Hola, bienvenidos a Cuento cuentos con la Biblioteca Pública de Broomfield. Me llamo Kirsten. Hoy tenemos unas rimas y canciones. Vamos a empezar con Buenos Días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted. Muy bien, ahora vamos a cantar el abecedario. A, B, C, L, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. El abecedario es mi buen amigo. La próxima vez, cántalo conmigo. A, B, C, L, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Muy bien, ahora tenemos una canción sobre los colores. Red is rojo, red is rojo, blue, azul, blue, azul, blue, azul, yellow, amarillo, yellow, amarillo, verde, 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 verde. es morado, brown café, brown café, pink is rosa, pink is rosa, gris is grey, gris is grey, anaranjado is orange, anaranjado is orange, shout hooray, shout hooray. Muy bien. Ahora, vamos a cantar dos manitas y diez deditos. Por favor, canten conmigo. Dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, cuéntalos conmigo. Uno, dos, tres deditos, cuatro, cinco, seis deditos, siete, ocho, nueve deditos y uno más son diez. Dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, cuéntalos conmigo. Uno, dos, tres deditos, cuatro, cinco, seis deditos, siete, ocho, nueve deditos y uno más son diez. Dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, dos manitas, diez deditos, cuéntalos conmigo. Uno, dos, tres deditos, uno, dos, tres deditos, cuatro, cinco, seis deditos, siete, ocho, nueve deditos y uno más son diez. Muy bien. Ahora, tenemos la canción Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo, en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Una vez más. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo, en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Muy bien. Cantar rimas como estas ayuda a los niños a escuchar los sonidos diferentes que hay en una palabra. Cantar es una cosa fácil que pueden hacer juntos para ayudar a los niños a prepararse para leer. Y ya es la hora de despedirnos. Por favor, canten conmigo. Adiós amigos, adiós amigos. Ya me voy, ya me voy. Me dio mucho gusto, me dio mucho gusto. Estar con ustedes, estar con ustedes. Adiós, adiós. Gracias y adiós.